Música Somos 17 mujeres que nos dedicamos a la confección y a las prendas tejidas. Hace tres años que decidimos tomar esta decisión de asociarnos porque veíamos la necesidad de que nuestros negocios crecieran y se fortalecieran. Hemos unido esfuerzos de lo poquito que cada una ha tenido para poder lograr nuestros objetivos y metas que nos hemos colocado hasta el momento. Nos ha impactado este emprendimiento en la parte de nuestros ingresos porque algunas de nuestras asociadas cuando iniciamos no sabíamos nada de confección. Ahorita ya hemos logrado aprender lo que es ropa deportiva, lo que es vestidos para dama, para caballero y hay otras asociadas que ya han avanzado en su nivel educativo o de formación y ya hacen ropa elegante y otros vestidos para 15, para novias. Eso es lo que hemos trabajado. También nos gusta el arte de la confección porque nos permite trabajar desde nuestras casas, estar pendiente de las que tenemos hijos pequeños, de nuestros pequeños y también de manejar los tiempos. Trabajamos medio tiempo, nos queda tiempo también para otras diligencias con nuestros familiares. Entonces eso es lo que les contamos, la parte de los ingresos que han mejorado y también la parte de compartir entre nosotros, de trabajar valores como la solidaridad, el compromiso, el apoyo. Entonces pues eso es lo que hacemos nosotras. Algunas mujeres somos cabeza de familia, otras somos desplazadas, mujeres de escasos recursos. Eso les comento de nuestra asociación. Estamos ubicadas en el barrio Lomas de Granada. Muchas gracias. Gracias. Gracias.